Amigos, ¿cómo están? Yo soy Rudy y hoy estamos aquí en Carguan Fort Valle, en Vasconcelos, justo en Vasconcelos con Degollado, en San Pedro Garza García, en frente de una de las carnicerías más importantes que todos conocemos. Me dijeron, oye, vente, Rudy, porque el Frigo 2016 está impresionante y quiero que lo agarres, que lo cales, que lo manejes y todo. Vamos a ver si es cierto que está impresionante y todo eso. Vénganse. Ahora sí, Ford Figo 2016, platicame, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Mira, tenemos aquí el diseño más moderno que tenemos en este tipo de auto. Acaba de salir, 2016, totalmente diseñado. Está calientito, va saliendo al mercado, tiene lo que vendría siendo los faros de niebla, viene ya con lo que es luces aerodinámicas y tú puedes ver lo que vendría siendo el diseño aerodinámico para este auto. Ok, ok. Sí. Y también lo tienes, este veo que es automático, ¿lo tienes en estándar? Este auto solamente viene automático, hay estándar en otras versiones. ¿Cuántos cilindros es? Es cuatro cilindros, 1.5 litros. O sea, no te gastan nada de gasolina. Nada de gasolina, exactamente, y aparte tiene muy buena potencia. También trae SYNC, ¿no? Sí, trae el sistema de lo que te menciono, lo que es el sistema SYNC, que te da la... Para el Bluetooth y todo eso, la conexión. El Bluetooth para la comunicación por comando de voz. ¿Es más grande que la de las camionetas? Está enorme la cajuela. Chequese. Nada, no hay problema. Quedó perfectamente aquí dentro. Digo, no estoy muy alto, pero cabemos dos yo. Trae frenado ABS, eléctrico asistido, un control de estabilidad. Y tiene seis voltios de aire, dos frontales, laterales y tipo cortina. Excelente. También que toda la cabina está protegida en lo que vendría siendo para este auto. Pues es un carro... Es un carro compacto de lujo. ¿Lo tienes todo? Exactamente. Y lo tiene desde un precio muy accesible para cualquier persona. Excelente. Vamos a manejarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!